El famoso que me decepcionó por soberbio cuando lo conocí. ¿Por qué dicen el famoso? La persona reconocida. ¿El famoso actor o persona pública? Porque hasta le dicen en el blog famosa. La persona con fama conocida que te decepcionó cuando la conociste. Yo sí entendí, Mariano. No, yo también entendí, pero los que digan, los famosos. Pues es que tienen fama. ¿Los famosos qué? Famoso pintor, famoso actor. Por eso te escribimos eso. Cuando lo conocí, seres humanos famosos. Pero a ver, ¿quién te ha tocado alguien? Lali Tocarrillo, hombre. Lo conocí y dije, oh, no, no es como yo pensaba. ¿Y cómo era? Porque hasta aquí me conociste. Inocente. Paloma. Y tierno. No, no es cierto, no sé, no sé. Bueno, a mí no me decepcionó como tal. Esperaba que era alguien más divertido, pero creo que me tocó entrevistarlo en un momento en el que estaba como de mal humor. Ricardo Pérez, que es un tipazo, es divertidísimo, es un estandopero. No es famoso. Y yo como que siempre escuchaba sus podcasts y decía, qué divertido es. Y cuando me tocó entrevistarlo, estaba de mal humor, se notaba. Fue el día que se cayó el internet, ¿se acuerdan? Bueno, que se cayó el WhatsApp. Todo el mundo estaba estresado. Entonces sí lo sentí, no mala onda ni nada, solo no tan divertido. Y dije, ay, ¿sabes qué más divertido es? A mí sí me pasó con, y sí voy a decir su nombre por payasa, yo admiraba mucho a Thalía, ya saben. Eso te pasa por ser fan de Thalía. Y tú eras el club de fans. Yo era del club de fans y todo. Club de fans. Yo era Thalifan. Y entonces me tocó ir a muchos eventos donde estaba ella y como iba en un grupito de gente conocida, siempre era, ay, el flaquito, porque a todo el mundo le dice, flaquito, 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 flaquito. Y ya cuando empecé a trabajar, en una ocasión, ella fue al programa donde yo estaba, que era hoy, y de repente Carla Estrada, que era mi jefa, me manda al camerino con Thalía, me dice, va a venir Thalía, entonces tú como jefe de espectáculo tienes que ir a recibirla y decirle qué es lo que se le va a cuestionar. ¿Y estabas nervioso o ya se te había pasado el fan? No, estaba nervioso, porque yo era mega, o sea, ya no era el evento donde había más amigos. ¡Ilusión! Yo solo con Thalía en un camerino platicando a Migis. O sea, tu sueño. Sí, yo dije, a Migis. ¿Y qué pasó? Abro la puerta y le digo, ay, hola, Thalía, ¿cómo estás? Hola. Pero así ella en el espejo, hola. Y le digo, oye, mira, es que te quiero decir, porque vamos a hacer tal, 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 tal. ¿Ya terminaste? Y yo, sí, pero podemos hacer esto. ¿Te puedes retirar? ¡No! ¡Hija de eso! ¡Deja con mi amigo no haces eso! Desde ahí dije, ¿sabes qué? Sí voy a escuchar tu música, pero me caes mal. Pero ya no voy a hacer del club. Y lo voy a contar siempre que pueda, por payasa. Oye, y me recordaron a mí alguien que sí me traumó su soberbia y sí me decepcionó, Ben Stiller, el de Zoolander. Sí, sí, sí. No me digas que es mamá. Igual te lo imaginas divertido. Me tocó entrevistarlo y yo iba emocionadísima. Pues, a ver, es chistosísimo, simpático en sus películas. Es insoportable. O sea, con sus asistentes alrededor. ¡Qué lástima! No, ya lo quiero sobrir, Blablabla, Blablabla, yo lo hago. Muy triste, ¿eh? Y lo entrevisté y todo estuvo bien, pero... Pero sí de él, porque luego pasa que los asistentes son los que... Sí, te entiendo, pero no. Era él, porque insoportable, le hablaba feo a sus asistentes, con una cara de huele feo todo el tiempo. Contestó muy sangrón, ¿eh? Muy sangrón. Y lo compartí con otros reporteros. Todos dijeron, ¡qué horror! ¡Qué ligado! Pasa mucho con los comediantes, o sea, los que hacen humor, que la gente piensa que son simpáticos. Sí, claro. O sea, puede ser que sea simpático, pero es un personaje, está actuando. Entonces, de pronto, pues, el personaje real, pues, no tiene ni la menor sonrisa. 100% es lo que me pasó. Pero, ok, no tienes que ser chistosísimo, Ben Stiller, pero no, cara de insoportable. Educado y saber que ese es su trabajo. O sea, y su trabajo es que la gente lo ubique... Y estaba promoviendo una película en México, o sea, tenía que traer una mejor carita, la neta. Mal por ti. Sí. El novio pareja que se crea el premio de la relación. Ay, sí. El novio pareja. El premio de la relación. Sí, 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 yo sí. Ah, sí, yo soy lo mejor que te ha pasado, ¿no? Ay, por favor. Ay, eso, qué horror. Ya lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Eso es muy feo en las relaciones, ¿no? Eso no lo dicen. Bendito Dios. Vas, Manny. A ver, el familiar que a pesar de estar en problemas, nunca pilla ayuda, por saber. Ah, sí. No, no es mi caso, pero sí he conocido gente que... Sí, yo también conozco. Antes muerto. Yo sí, y les voy a decir, yo creo que muchas de las mamás mexicanas son así. ¿Sí? Sin querer ofenderlas, pero son las mamás que están enfermas y no le dicen a la familia... No, pero muchas mamás, Mariana, de repente están enfermas y no dicen nada porque no quieren preocupar a la familia, porque no quieren no sé qué, porque cuando puedes pedir ayuda... Pero yo les quiero decir algo a esas mamás con todo el cariño del mundo. Si están haciéndolo por cuidar a los demás, el hacerse las fuertes, el no darse tiempo, el no ponerse atención a ustedes, es al revés. Sale contraproducente, algún día van a explotar de alguna forma. Es súper, súper vale tener tiempo para ti y cuidarte a ti. Exactamente. Y recordar, mamá, tú también fuiste hija. Exacto. Entonces a ti no te gusta... Es eso, o sea, no preocupes a los demás y compártelo. No nos tienen que cargar la piedra solas. Exactamente.